Ya regresamos con Bigote. Todo de cara a los cuartos de final. La escaloneta aún sueña con su tercera Copa del Mundo. A las 14.45 horas. Por Red 1. Canal autorizado. Estar embarazada es algo que se aprende día a día. Pero es lo más emocionante que nos puede pasar. Y no se compara con nada. Bueno, casi nada. Por eso elijo Pañales Mi Bebé. Porque están hechos en Bolivia con la mejor calidad del mundo. Que protege a nuestros bebés para que podamos hacer lo que más nos gusta. Ser una buena mamá sin dejar de ser nosotras. Pañales Mi Bebé. Hechos en Bolivia. Para mamás de bebés hechos en Bolivia. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Permiso, permiso. Uy, por suerte solo fue un recuerdo. Ahora a comprar con comodidad. Más barato, imposible. Macromayorista. Un lugar cómodo con productos garantizados. Y lo más importante, con precios baratísimos. Macromayorista. Más barato, imposible. Estamos viendo Bigote. Continuamos.